Amigos del Almohadazo, me da muchísimo gusto saludarles 25 de enero. Hoy entró precisamente el año chino, el año de la rata, y todos sabemos que nos va a ir muy bien. Acompáñenme a ver la siguiente información que estoy seguro es de un interés. Y no sólo ello, hoy tenemos al astrólogo chino, Jimmy. La Ciudad de México dio la bienvenida este sábado al año nuevo chino, representado por la rata, con una muestra gastronómica exquisita en las calles de Dolores y artículo 123 en el Centro Histórico, además de las danzas tradicionales y las actividades artísticas del país asiático. Mira, la astrología china la toman los chinos, váganme la redundancia, para saber cómo viene un año, para determinar qué va a pasar en el año. Es una astrología muy antigua, milenaria, y la toman para saber esto. ¿Cómo lo pueden saber? Toman año, mes, día y hora, en que nace el año. También se puede hacer personal para la gente. Y en base a esos datos se desarrolla lo que se llama cuatro pilares del destino, astrología china o astrología paz. Con China como protagonista del mundo y aún con la amenaza del coronavirus, enfermedad que por cierto ha cobrado la vida de 80 personas, los festejos del país asiático convocaron a miles de personas en el barrio chino. Durante nuestro andar, platicamos con Jimmy, un astrólogo chino, quien nos platica cómo va a estar el desarrollo de este 2020. Va a haber buena suerte para las bienes y raíces, va a haber movimientos telúricos, porque es un año de tierra. Igual no son tan fuertes, pero va a haber movimientos telúricos, va a haber un poco de fuego, va a seguir los incendios. Pero también nos dice qué tenemos que hacer para que nos vaya bien todo el bendito año. Mira, lo que puedes hacer es hacer un pequeño feng shui, que es la palabra correcta, que es arreglar tu casa. Ponger los videos rotos, que el agua no se salga, mantener tu casa limpia para que el chique entra, la energía nueva que entra hoy, día 25, entre por toda tu casa, abrir las ventanas y tener todo en orden. El feng shui habla de orden, de equilibrio. Ok. Entonces hay que mantener equilibrio. Por ejemplo, te puedo decir rápidamente que la rata, bueno, no está tan fácil para ella porque tiene que tener cuidado con lo que firma. Claro. Aunque su año no significa que le va bien. Ok. Hasta aquí con su sección, con nuestros propios medios. Feliz año chino, Omar Patiño, Almohadazo.